Muchísimas gracias, José Ángel. Buenas tardes a ti y a nuestro amable auditorio. El día de hoy mi comentario será en relación a una muy reciente publicación de The Social Intelligence Unit respecto de datos surgidos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México, en donde se señala que el 24.5% de los internautas en nuestro país son víctimas de ciberbullying y esta información particularmente señala que las entidades que menos reportes de este tipo de afectaciones son Chihuahua, Jalisco, Sinaloa, Chiapas y la Ciudad de México, pero con rangos que van del 15 al 20%, que me parece nada despreciable. Y sin embargo, habla de Aguascalientes, el Estado de México, Quintana Roo, Puebla e Hidalgo con niveles que van del 28.6% y hasta el 32% de los 65.5 millones de internautas padeciendo este problema de ciberbullying. Evidentemente, todos seguramente nos estaremos preguntando si estas cifras tienen subregistro. Yo particularmente pienso que sí. Evidentemente, es difícil explorar un fenómeno de esta naturaleza. La mayor parte de las veces se hace a través de encuestas. Pero lo más importante es tener muy claro el problema por lo que significa riesgos, particularmente en los jóvenes y en los adolescentes. De hecho, el 24.5% de los usuarios de Internet de 12 años o más tuvo alguna experiencia de ciberacoso y de ellos el 52.1% son hombres y el 47.9% son mujeres. Evidentemente, es importante el considerar las alertas respecto de este fenómeno como el hecho de altas en un sitio web sin previo consentimiento, recibir spams o virus para causar daño, mensajes o llamadas con insultos, amenazas e intimidaciones, que son las modalidades más frecuentes de este tipo de acoso. Y otras prácticas incluyen el contactar a víctimas mediante identidades falsas, publicar información vergonzosa, falsa o íntima, robar datos, enviar videos o imágenes de contenido sexual o agresivo y rastreo de cuentas personales. Con relación a la violencia entre alumnos en el estado de Jalisco, existen estimaciones de acuerdo a la Secretaría de Educación Jalisco de que éstas se criticaron el año pasado y de que se tiene registro de 267 casos de ciberbullying en el año 2017. Se denunciaron, sin embargo, solamente 117 casos en todo el estado. Y finalmente, datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico estiman que hay alrededor de 18.8 millones de alumnos de primaria y secundaria de escuelas tanto públicas como privadas que han padecido ciberbullying y esta cifra coloca a México en uno de los primeros lugares entre los países integrantes de esta organización. Pues creo que la sociedad en su conjunto debe tener muy claro este fenómeno y particularmente los padres de familia, los tutores, los educadores, con el propósito de alertar a los niños y a los adolescentes que empiezan a explorar a través de Internet con el propósito de que estén alertas a este fenómeno y de manera oportuna se pueda hacer una buena intervención y esto no lleve a consecuencias delicadas que en casos extremos, como todos sabemos, ha incluido hasta casos de suicidio infantil y de suicidio en adolescentes. Es mi comentario esta tarde, José Ángel. Y lo agradecemos, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo con mucho aprecio. Muy amable abrazo. De regreso al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Y sí, efectivamente, hablando de este tema del ciberbullying, recordando, pues,